Vamos a meternos al Tok Tok Papi, últimamente me está saliendo mucho Andrés Leal, weón ¿Será eso una señal? ¿Será una señal que yo tengo que hacer un estrencito con Andrés Leal? Un estrencito Eso es muy gay, pero wey, de verdad Uy, madre mía, ese man como tiene agarrando de pollo, wey Papi, nosotros los animamos O sea, nosotros los animales, me incluyo, somos unos hijos Papi, ¿cómo es posible que nosotros cojamos un animal? Un pollo de esos, lo desmembremos así y después nos lo comamos Uy, parce, que gono Nosotros somos unos hijos de No, mira ese pobre pollo como está boca abajo A punto de ser ingerido por un ser humano ¿Ah? ¿No creen eso que sea muy hijo de Somos animales? Pero uy, parce, o sea, analizándolo de esa manera Ya entiendo por qué de pronto las personas son veganas Yo creo que las personas son veganas cuando se ponen a ver eso de esa manera O sea, papi, ¿por qué hacemos eso con un pollo? Y no con un perro ¿Sí me entiendes? ¿Qué diferencia tiene el perro al pollo? El pollo también es un animal, huevón, tiene conciencia El pollo también le da miedo, gono Tiene sentimientos Uy, gono Y se me dio como ganas de un pollo frisbee Viendo el pollo ahí me dio ganas como un murlo de pollo, huevón, con miel Uy, marrita, pesca, está muy mal, perro Que putas, compres, es que gono Dice, marica, pa' ustedes no saben cómo me dejó la casa vuelta, mierda, huevón Ay, gono No, ese marica no vomitó la cama, pero vomitó el baño con todos los colores Apenas nosotros íbamos ahí en la sala, escuchábamos el Así, pa' Era lo último Papi, se quedó como en el baño cuatro horas Después sube a la cama Y yo cuando estaba en mi cama, ahí, que es que acubijadito con todo Ahí, ¿me entiendes? Yo, gono, rase, mamá, vomita la almohada, pa' Yo no, parce Pero no, no me vomitó la cama, nada Vomitó el baño Lo dejó lleno de lentejas Pero de ahí pa' allá, bien Ese marica de José Parce Eso es lo que me gusta a los stream así, huevón Como que nosotros tenemos tanta confianza con la gente que nos ve y todo Que todos actuamos como si no estuviéramos en stream Marica, como le va a tirar una papa así, ve Parce que belleza weon Lástima que se fue este verde bro Pero con dos camionetas es más presencia que este verde Ese atajo es más presencia que ese camaro yo creo Yo no sé es que atajo también Uy que chimba ese stream papi La verdad la pasamos rico weon Este año voy a hacer O sea antes de que acabe el año voy a hacer otro parecido Es que segunda navidad con la consentida Es que si pilla como son Papi es que la gente con **** le gusta Es que Lucho Barra Baja Villa Tiene una foto mía de cuando yo no tenía O sea mira esa hijuepita foto mía brother Yo estaba recachorro Y tras de eso la descripción es Día de velitas con la baby Papi les gusta huevón de verdad Les gusta parce Y son los propios seguidores de uno Los que quieren que como que uno prenda stream ofendido Papi son los mismos weon Ya empiezan Y es que pobre Balca En este año weas tienen la misma camisa Es de este año Que gonorreas Pero paz O sea Es una foto donde estamos ahí prendiendo velitas weon Como era donde filtro una foto weon yo metiéndoselo Una vieja o algo así ¿Ah? Uy parce Esos ma**as también me meten unas movies Cucho extrañas Un mami ofreció 15 millones Yo una noche salí Salía 15 millones por difamar a weas Eso es poquito Ahora no ofreció más por ahí Eso normalmente pasa pa' Esa **** Porque parece a mi tanto weon De verdad Mira Ese ma**a tiene ese tatuaje de verdad Bro Es que yo soy el doble weon Que pereza M***a No creas estar tan pegado Bro De verdad Uno ya está pegado Que hasta el punto de tener dobles Y todo por ahí Viajando por el mundo Es que yo soy el doble weon Eso donde salió ya Como así No Que moral Lo peor es que el marica Me parece O sea El marica ¿Te imaginas weon Donde ese weon Lo confundan alguna vez conmigo? Parse ¿Dónde está Papi Vamos a ser sinceros Reales Donde este marica coja Se tire un corte Parecido al mío Vaya con una gorra así Se ponga una prenda Chimba Y algo así Uy pase marica Le podrían dar un trato En discotecas En lugares así weon Como si fuera yo weon Y ese marica Pidiendo botellas gratis Pa Y después me llegan a mí Hey bro Te dimos botellita Ahí Pa que se ve Pa Y yo que Yo ni siquiera salí ayer Pero uy heavy Porque se parece O sea Se parecía a mí hace tiempo Cuando yo no me tiraba los cortes Estaba así peludo Se parece un poquito Sino que uno va cambiando Él se parece como al huesco El 2022 O 21 ¿Y esto? Estas son las que uno ve por ahí En Miami Weon caminando por la playa Uy Parce Vean esto Vean esto Papi vean Ustedes piensan que yo ahí Estaba mirando a alguien Pero yo me acuerdo exactamente De ese momento brother Yo no veía nada Yo tenía los ojos abiertos Porque yo no veía nada Yo estaba en ese momento En shock Se los juro papi Por mi vida Que yo me acuerdo De ese momento Es más Yo estaba tan en shock Que tenía una chaqueta Que me costó 7 millones al aire Papi Estamos hablando brother Que Arcángel Estaba cantando Por amar a ciegas Conmigo en el escenario Porque él me invitó A que me subiera con él En el escenario En ese momento pa Yo miré el cielo Mira el techo De esa discoteca Y yo no veía nada Y tenía los ojos abiertos Yo solo estaba pensando En que puta Se está pasando Se lo juro weón Eso era lo que yo tenía En la mente Haz a mirar Si ven Yo estaba perdido Weón Uy pa Yo no puedo creer Que yo me viví Esa Antes cuando yo les decía Yo no quiero que Arcángel Me conozca solo por eso Por mi talento Pues por mi talento no La gente empieza a saltar de rabia Por lo que yo he logrado Quiero que me conozca Por el trabajo Y no solo eso Quiero que sea mi amigo Uy parce La gente me tiraba Tanta mierda Weón Uy pa Gracias Dios mío Por todo brother Es que si pilla weón Parece que diciembre Es una mala temporada Porque la gente empieza A actuar Como actúa Steven García 2-14 Empiezan a salir Cada vez que respiran Aló Hola Muy buenos días Si ¿Quién habla? Aló Buenos días Mira mucho gusto Te habla Catherine Líder de Claro ¿Cómo te encuentras En el día de hoy? Tengo dolor de estómago Ay ¿Y en este momento Puedes responder mi llamada? Pues si Estoy acá en el baño Pero dígame El motivo de mi llamada Es porque en el día de hoy Me encuentro realizando Una campaña de portabilidad En donde tu línea Fue seleccionada Para que hagas parte De nuestra familia Claro Actualmente me registra En el sistema Esa vieja cagada De la risa Esa vieja Estaba que no podía De la risa Esa vieja La echaron después de esto Papi ¿Ustedes acuerdan Que mi primera novia Cuando han trabajado En un call center Pues la primera novia Que yo tuve así De redes O sea no de redes Cuando yo ya estaba empezando Llamaba Alejandra Ella trabajaba En un call center Hace mucho Y papi Ese trabajo pesado El mero hecho Que esa se ría Ya le arreglo el día De verdad Ya le arreglo el día Ya le arreglo el día